Pensando cada día, cada hora, pensando en ti, caminando, mi cesta llena de moras, son para ti. Temprano, por la tarde y por la noche, sueño de ti. La noche, la noche, la noche, la noche, la noche. La noche, la noche, la noche, la noche, la noche. He was a beautiful wedding. You did a phenomenal job. Yes. Thank you so much, Ella. Please open it, because when I saw it I said I had to get it. I hope you enjoyed it. ¡Suscríbete al canal! ¡Thank you! ¡So nice! ¡You're very welcome back in! ¡Oh! ¡Nice! ¡Nice! ¡I saw it and I immediately thought of you! I said, you know what, since I couldn't get it for their guests, I'm going to get it for them. ¡Thank you! ¡You're very welcome! ¡Can we get a picture with them? ¡Of course! ¡Cruits! ¡Gracias!